Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Las acciones represivas y de venganza vienen en cadena en Nicaragua. El Estado, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, acumula más de una semana sin cesar de ataques contra todo y todos los que rodean a la extinta y confiscada Universidad Centroamericana. La UCA fue fundada en 1960 por sacerdotes jesuitas. Este miércoles, un nuevo golpe asestaban contra los directivos de la UCA. Amparados en el Ministerio de Gobernación, la pareja dictatorial ordenó cancelar la personalidad jurídica de la Asociación Compañía de Jesús, misma institución que fundó en 1960 a la UCA. El gobierno del presidente Daniel Ortega, que mantiene una relación conflictiva con la Iglesia Católica, no emitió comunicación sobre la denuncia del centro. Gobernación, entre sus continuos argumentos para descabezar a cualquier organización que para el caudillo sandinista vuela a oposición, señala que la Asociación de los Jesuitas incumplió la ley. Según el acuerdo ministerial firmado por la titular de Gobernación María Amelia Coronel, la Compañía de Jesús no reportó sus estados financieros de 2020 a 2022 y, además, dicen, operaba con una junta directiva vencida desde hace tres años. Trabajando articulados y en coordinación con las instituciones de nuestro buen gobierno. Pero este hecho es evaluado como una de las pasadas de cuenta contra los jesuitas, los primeros en condenar el robo de la UCA en Managua. Un régimen que quiere acabar con todo lo que se mueva en Nicaragua porque después de cinco años no han logrado controlar su crisis. Es una crisis que cada vez es mayor, ellos cada vez están más aislados. Desde distintos países de la región, los religiosos rechazaron las acusaciones infundadas contra su universidad hermana en Managua, a la que el Ejecutivo liquidó al calificarla sin ninguna prueba como un centro de terrorismo. Es más, los jesuitas responsabilizaron al régimen nicaragüense de todos los daños en contra del alumnado, del personal docente, administrativo y demás trabajadores de la universidad, así como del patrimonio cultural del país que se deriven de semejantes acusaciones injustificadas y de la orden de incautación de todos los bienes inmuebles, muebles y del patrimonio económico de la universidad. Tenemos que condenar este acto atroz de represión y tenemos que unirnos en forma totalmente solidaria con el pueblo de Nicaragua. Pero la dictadura, además de apropiarse de más bienes usando arbitrariamente el poder y las instituciones del Estado sumisas a la pareja gobernante, da otra grave estocada a la Iglesia Católica de Nicaragua y al mismo Vaticano. Este hecho podría desencadenar en la expulsión de los jesuitas que se encuentran en suelo nicaragüense y la aniquilación o apropiación abusiva de centros educativos como el Colegio Loyola y el Colegio Centroamérica. La orden destaca que los bienes de la asociación eliminada pasarán a nombre del Estado de Nicaragua y será la Procuraduría General de la República la encargada de realizar el traspaso. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le traemos Ortega Propina, nueva estocada a los jesuitas al cancelarles su asociación, va por los colegios católicos. Marlin Balmaceda nos presenta el análisis de la mano de expertos sobre las consecuencias que implica esta aniquilación a la compañía de Jesús. Los jesuitas han reaccionado con un duro comunicado en el que responsabilizan al gobierno de la decisión. No les bastó con desalojar de su residencia en Managua a los jesuitas ni con robarse la Universidad Centroamericana. El régimen de Nicaragua quiere más y está con sed de venganza y de confiscaciones. Por eso, hoy, en lo que contaría como otro duro golpe a la Iglesia Católica, la dictadura de los Ortega Murillo, usando al Ministerio de Gobernación, decidió despojar de su personalidad jurídica a la Asociación Compañía de Jesús, la Orden Sacerdotal de los Jesuitas. La asociación, que operaba en Nicaragua desde el 16 de mayo de 1995, es acusada de incumplir sus obligaciones al no reportar sus estados financieros y tener supuestamente vencida su junta directiva. El 17 de agosto de 2023 hicieron pública la confiscación de la Universidad Centroamericana en la Gaceta y seis días después, hoy, 23 de agosto de 2023, dan una nueva estocada a los jesuitas, que lo único que han hecho en el país es el bien. Y de esa manera responde la dictadura al cancelarle la personería jurídica, primero a la UCA y ahora a la Compañía de Jesús, bajo el mismo modus operandi. Primero confiscan, así pasó con la UCA y también con la Casa de los Jesuitas, y luego la dictadura trata de dar una apariencia jurídica publicando en la Gaceta la cancelación de la personería jurídica de ambas instituciones. Quien habla es la abogada Marta Patricia Molina, quien lleva un recuento de las agresiones a la Iglesia Católica de Nicaragua, y esta nueva acción entraría en su recuento. En su informe, actualizado hasta marzo de 2023, se contabilizan 529 ataques contra la institución religiosa desde 2018. Un grupo de parapolicías se irrumpió violentamente en el lugar y agredió a varios obispos, entre ellos el nuncio Stanislaw Somertag. La arremetida contra los jesuitas, asegura, es la manera en la que el régimen demuestra que aplasta a todo lo que se le cruza en su camino. Niegan las acusaciones y dicen que es una medida drástica, inesperada e injusta. Dora María Telles, historiadora, ex guerrillera sandinista y excarcelada política desterrada por su parte, afirma que con esta acción el régimen persigue implantar su poderío en todas las esferas del país y, por supuesto, seguir robando. Es una acción más, ¿verdad? Toda la cadena de acciones de represión que el régimen de los Ortega Murillo tiene contra todos los nicaragüenses. Esa es la verdad. Ya a estas alturas el régimen se ha lanzado contra los periodistas, contra los medios de comunicación, contra las organizaciones no gubernamentales, contra los partidos políticos, contra la Iglesia Católica. Ahora le ha tocado el turno ya no solamente a la Universidad Centroamericana, a la cual se robaron, sino también a la compañía de Jesús, a la que le pretenden robar las obras de la compañía que son abundantes. Y bueno, aquí tenemos en la lista el Colegio Centroamérica, Fe y Alegría, el Instituto Loyola. Tanto Fe y Alegría como el Loyola han sido obras de la compañía de Jesús para chavalos y chavalas en condiciones de pobreza que tienen una alta calidad académica reconocida en todas partes, ¿verdad? Y una dedicación a la formación de jóvenes con muchísima calidad. Y el periodista nicaragüense exiliado en España, Israel González Espinosa, especializado en temas religiosos, avisa que esta aniquilación a la Asociación de los Jesuitas es un nuevo episodio de la persecución religiosa en Nicaragua. El retirar la personalidad jurídica a la compañía de Jesús es otra acción represiva del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo que busca aniquilar la presencia de los sacerdotes jesuitas de Nicaragua. Es decir, al proceder este, digamos, este cierre de su asociación, de su personalidad jurídica, significa que tanto el Colegio Centroamérica como el Instituto Loyola y cualquier otra obra social que esté en manos de la compañía de Jesús automáticamente pasa en manos del Estado. Realmente estamos asistiendo a otro episodio más de persecución religiosa, a otra embestida en contra de la Iglesia y, en este caso, con una particular saña en contra de los padres jesuitas. Mientras, Tellez considera que con esta estocada, los dictadores nicaragüenses también quieren enviar un mensaje al Papa Francisco por pronunciarse en contra de los atropellos constantes de los Ortega Murillo ejecutados en esta nación. Las noticias que llegan al Nicaragua me han dolorado, no poco, y no puedo aquí no recordar con preocupación el Vescovo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a quien quiero tanto bien, condamado a 26 años de cárcel. Aquí en el caso de la compañía de Jesús, pues hay dos cosas que se cruzan. Uno, por un lado, los ataques a la Iglesia Católica y, por otro lado, que son jesuitas. Ambas cosas tienen que ver con el Papa Francisco. El Papa Francisco está aquí confrontado desde la perspectiva de los robos y las agresiones a la Iglesia Católica y está confrontado desde la perspectiva de que se roban, agreden, confiscan a la compañía de Jesús en Nicaragua, de la cual él es miembro, él es jesuita, ¿verdad?, del Papa Francisco. Así que yo no puedo dejar de verlo esto también como una confrontación con el Vaticano, que subraya el hecho de que este es un régimen que está aislado, ¿verdad?, y todo régimen aislado, pues dispara contra todo lo que se mueve. Esta orden, además, pasa factura a los jesuitas que respaldaron y brindaron protección a los jóvenes que se manifestaron en desacuerdo con la administración de turno en 2018 y ahora hasta peligran de que los expulsen del país. Ellos están repitiendo las mismas arbitrariedades que hicieron, realizaron en la década de los 80. Entonces, lo más seguro es que expulsen a los jesuitas de Nicaragua y yo creo que ellos deberían de estar alerta porque desde ya la vida de cada jesuita corre peligro en Nicaragua. Los jesuitas no solo han acompañado a la gente, a los estudiantes que han sido víctimas de la represión desde el año 2018, pero también que han sido de las congregaciones religiosas. Recordemos que la Compañía de Jesús es la orden religiosa más numerosa y la más importante del mundo católico. Los jesuitas no han callado, sino que han denunciado las acciones represivas del gobierno y por ende, esta hazaña cobra mayor fuerza en estos días. Realmente, ahora que ya no tienen personalidad jurídical, el único trabajo que los jesuitas pueden desempeñar son trabajos pastorales prácticamente. Y eso, fundamentalmente los sacerdotes que tienen nacionalidad nicaragüense, porque los extranjeros corren el riesgo de ser expulsados del país. Gobernación hace hincapié en que todos los bienes de la asociación jesuita pasarán a manos del Estado. En un momento, abordamos qué otros centros educativos están en peligro al eliminar los permisos de operar de los jesuitas. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Bajo el paraguas de la Compañía de Jesús operan algunos colegios religiosos o entidades como Fe y Alegría que se declaran jesuitas. La provincia centroamericana de la Compañía de Jesús se pronunció sobre el cierre de dos de sus organizaciones sociales en Nicaragua. Entre ellos está el Colegio Loyola, fundado en 1946 y actualmente uno de los centros de secundaria de mayor prestigio y calidad educativa en Nicaragua. Su nombre rinde honor a San Ignacio de Loyola, fundador de la Orden Católica Compañía de Jesús, que hoy la dictadura ha ilegalizado. En ese instituto en Managua sobresale un monumento al niño mártir, Álvaro Conrado, asesinado por francotiradores en abril de 2018, cuando decidió llevar agua a los universitarios que protestaban contra el régimen en el inicio de las protestas sociales. El Loyola es uno de los colegios que peligra y con su posible confiscación se continuaría la dinámica de adoctrinamiento en la educación. El régimen Ortega Murillo con este tipo de acciones pretende aniquilar por completo a la Iglesia Católica Nicaragüense y paralelamente también nacionalizar la educación porque a un Estado criminal como es Nicaragua no le conviene formar ni egresar a seres pensantes que tengan capacidad de análisis y crítica, que esto es muy propio de la educación de calidad que se estaba impartiendo en estos recintos universitarios y colegios. Ellos necesitan, la dictadura está con ansia de adoctrinar desde temprana edad a los jóvenes para mantener a futuro su proyecto de dictadura dinástica que es lo que están construyendo y ahora solamente nos queda alertar a todos los colegios católicos privados que tomen sus precauciones si es que están a tiempo todavía para que tengan una estrategia sólida frente a la confiscación que se avecina. El otro centro jesuita que estaría en la mira es el Colegio Centroamérica. Fundado en 1916 y considerado uno de los más antiguos de la capital y dueño de una tradición de calidad educativa reconocida. Al llevarse de por medio a estas instituciones el proyecto de exterminar a los jesuitas avanzaría. Al desaparecer la asociación Compañía de Jesús desaparece, digamos, la raíz de todas las obras de la compañía y parte de las obras de la compañía del Colegio Centroamérica que aunque tiene una personalidad jurídica distinta igual que el Instituto Loyola e igual que los colegios de Fe y Alegría que tienen personalidad jurídica distinta a cada uno pero bueno en la raíz de cada una de estas instituciones está la asociación Compañía de Jesús es decir Fe y Alegría es propiedad de la compañía de Jesús Colegio Centroamérica es propiedad de la compañía de Jesús y el Instituto Loyola también. Así es que yo supongo ¿verdad? de que el régimen Ortega Murillo que ha decidido liquidar la compañía de Jesús también va sobre todos los bienes si ya de todas maneras se fueron contra la vivienda de los sacerdotes jesuitas que le mostraron una escritura demostrando que no era propiedad de la UCA vía Carmen ¿verdad? y aún así lo sacaron con la policía y solo les permitieron sacar sus cosas de aseo personal mínimas ahora imaginémonos con el resto de obras de la compañía Jesús Las dudas sobre lo que pasará con esos centros educativos prevalecen y tanto el personal madres y padres de familia así como el alumnado viven bajo su sobra al ver que cada día más se cierran los espacios de enseñanza incontaminados de proselitismo político en Nicaragua Y realmente es muy triste que este pueblo esté enlutado por el capricho de dos personas que están clarísimos que ya no pueden gobernar en este país Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas Usted puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar También no olvide seguirse informando en todas nuestras redes sociales Soy Álvaro Navarro Gracias por escucharnos